bueno hola qué tal amigos en esta ocasión extra un unboxing y un review de un producto que compré en la aplicación aliexpress este producto me costó 3.82 soles o lo que es lo mismo un dólar americano bueno es un porta minas el modelo advance también es del modelo kurutoga de la marca yunii que pertenece a la compañía mitsubishi pencil de japón bueno vamos a proceder a abrir este esta bolsa vamos a sacar y como vemos acá está él el lápiz mecánico o portaminas yo compré este modelo que es de color negro viene así embolsado con una cajita acá como pueden ver dice el modelo advance ahora no hay que confundir porque hay dos modelos que se llaman advance del modelo kurutoga que es el advance que dice que yo tengo acá en la mano y otro que es el advance upgrade el advance upgrade es diferente tiene no sé no se nota por ejemplo acá tiene esta bolita no bueno para que para enseñarles mejor vamos a proceder a sacarle la bolsa y gasta que viene en su cajita como ven son las letras japonesas y acá dice mecanica el pencil for clean and crisp writing este de acá vamos a vamos a ver qué más dice por acá acá está dice made in japan quiere decir que ha sido hecho en japón ese no ha sido hecho en china ha sido hecho en japón y acá está la página web no de de la empresa no yunii japón este un yunii es una marca de de la empresa mizubishi pencil company como pueden ver todo acá está en japonés acá también es el modelo m5 559 black que es de color negro como podemos ver acá color negro bueno ya que les hice el unboxing vamos a proceder con el review este es el lápiz esta parte antes que nada le voy a hacer una pequeña reseña de para los que no saben qué significa kurutoga ni nada de eso la palabra kurutoga significa algo que gira entonces eso debido a que esta punta gira no entonces esto yo meto una mina cuando meto una mina la mina va a empezar a girar para qué para que no se achate por un lado cuando yo la uso la mina o sea la mina es como un cilindro muy muy fino como un cabello más mucho más grueso que un cabello pero más o menos así se forma como un cilindro muy fino que cuando nosotros escribimos se va a gastar por un lado entonces gracias a que tiene ese giro interno gracias a un motor que tiene acá adentro un motor mecánico que se llama el kurutoga engine gracias a eso que tiene acá es este este símbolo este símbolo que está acá a ver este símbolo ese es el motorcito kurutoga engine eso va a girar entonces ya no vas ya no se va a achatar por un lado la mina sino siempre va a estar afilada no ese significa kuru que es girar y la palabra toga que significa que se hace afinado hacia las puntas se hace afilado entonces eso es debido a que se hace afilado a la mina este modelo de acá el kurutoga advance este tiene una característica que la voy a mostrar acá en la caja miren se llama kurutoga w speed ahora w speed quiere decir que va a girar va a girar el doble de rápido que la versión estándar esta es la versión estándar esta es la versión estándar y este para que la mina de un giro de 360 grados se tienen que hacer 40 trazos o 40 golpes y sin embargo este de acá que es el kurutoga advance sólo se necesitan hacer 20 trazos o 20 golpes ahora vamos a analizar las partes esta punta esta puntita que está acá esta puntita es de metal esta parte negra que le sigue a ver que enfoque bien la cámara esta parte negra que le sigue acá es de plástico ahora esta parte que brilla también es de metal a diferencia de la versión estándar esta es la versión estándar pero éste tiene la apariencia de metal pero no es metal es es plástico ahora esta parte de acá es plástico transparente este cuerpo negro también es plástico esto de acá si es metal este ganchito para poner a la camisa y esta parte de acá arriba la tapita esta tapita esta tapita también es de metal si le sacamos la tapita adentro la tapita es bien larga miren no es como los otros es larga y es de metal si le sacamos esa tapita se va a ver que acá hay un borrador es cierto un borrador y si sacamos el borrador vemos que ahí adentro hay un agujero por ese agujero se recargan las minas si amigos bueno yo este la compré en la aplicación aliexpress así que es es confiable esa aplicación y la compré en mi por la primera vez o sea fue mi primera compra este compré esto junto a otro producto más pero el descuento sólo aplica a tu primera compra sólo aplica para un producto yo elegí para este este más o menos costaba 24 soles pero a mí me lo dejaron por ser mi primera vez que comprando en la aplicación me lo dejaron a 3 soles 82 o lo que es lo mismo un dólar porque el precio normal de este este lápiz es de 8 dólares y me lo dejaron a un dólar así que la aplicación es confiable y por ser la primera vez me ofrecieron envío gratis o sea me costó tan sólo un dólar y aparte me lo trajeron gratis desde china hasta la puerta de mi casa ni siquiera tuve que recoger en ningún lugar bueno entonces ahora vamos a proceder a recargarle una mina para enseñarles cómo se recarga primero tenemos que sacar la tapita luego sacamos el borrador y ahora vemos si hay mina hay una mina acá adentro no hay nada suena ahí pero no hay nada ah perdón ya había una mina uy se rompió habían dos minas ya salió salieron las dos una se rompió se rompió por mi mano que la agarré mal pero bueno yo tengo bastantes minas esta es una mina que viene pero vamos a recargarlo para enseñarles yo acá me compré estas minas también ahí en la vez que fue mi primera compra en aliexpress me compré esta mina y este lápiz y vinieron juntos con envío gratis acá está y me compré esta mina que es bien larga miren en cambio la mina que viene con el lápiz es corta esta es la que viene con el lápiz de gratis y esta es la que yo he comprado miren es de 9 centímetros la que viene con el lápiz es de 6 centímetros vamos a probarla de 9 centímetros vamos a meterla por acá así se mete miren ahí metemos la mina ya entró y ahora vamos a colocar el borrador y luego la tapita y ahora presionamos presionamos este botón para que baje la mina vamos a ver tiene que bajar la mina ahí bajó la mina miren ahí está la mina y ahora también les voy a decir una característica que tiene este lápiz es que su punta esta puntita de metal es retráctil miren yo la voy a subir se subió ya vieron ahora si aprecio otra vez baja miren pero yo la puedo subir miren ahí la subo entonces eso es para evitar que yo esté presionando a cada rato este botón cada vez que se hace chiquita la punta entonces como tiene ese mecanismo retráctil entonces cada vez que la punta se haga pequeña simplemente se va a retraer la punta ya no tengo que apretar tantas veces claro que cuando ya se haga muy diminuta ya llegue acá al tope la mina o sea ahí está ya está retraída la punta miren pero si yo presiono más y así debo ahí ahí ya tengo que presionar así para que salga la mía y ahí está y ahora les voy a mostrar a ver cómo escribe bueno la escritura depende de mucho de la mina y así que esto no es tan importante que bola pero les voy a mostrar cómo gira este motorcito miren adentro tiene un motorcito mecánico que no lleva pilas alguno piensa que lleva pila o no es mecánico cada vez que yo presiono contra el papel gira un poquito y va a girar 360 grados la mina cuando yo haga 20 golpes o 20 trazos en el papel van a ver que yo voy a hacer golpes en el papel y va a empezar a girar esta bolita anaranjada miren esta bolita anaranjada va a empezar a girar miren ahí empiezo vamos a acercarlo más a la cámara mira vieron cómo gira mira giren gira esa bolita anaranjada entonces quiere decir que está bien el lápiz está funcionando su motorcito interno está funcionando y se puede escribir ¿no? se escribe muy bien y es así como me gustó que es este color negro porque es elegante y combina con todo ¿no? en caso lo quieras llevar en la camisa en algún lugar bueno amigos eso sería todo todo por ahora espero que les haya servido este unboxing y review si tienen alguna duda no duden en escribirme en los comentarios yo con gusto les voy a responder y también si tienen alguna duda de cómo comprar en Aliexpress también les voy a responder es bien fácil lo único que tengo que decirles es que siempre coloquen bien la dirección y siempre asegúrense de que haya alguien en su casa porque otra persona también puede recibirlo pero no cometan el error de de confiarse olvidarse de su producto y ni siquiera estar seguro si hay alguien en su casa lo que pasa es que cuando nosotros compramos en Aliexpress nos dan un código de seguimiento entonces con ese código podemos ver en qué proceso está si está en aduanas de China si ya salió de China salió del aeropuerto de China si ya llegó a Perú o a su país donde ustedes están ya llegó a su país ya llegó a la aduana de su país si ya llegó a la empresa de mensajería si ya está en reparto si ya está en la calle el mensajero ya está en la calle todo eso puede rastrear ustedes siempre tienen que estar rastreando porque su producto ponganle interés porque ustedes han gastado su dinero y pienso que es lo correcto que deben hacer bueno lo único que me faltó decirles es que este lápiz es de 0.5 milímetros el calibre acá dice pequeñito dice acá 0.5 a ver esta cámara es la cámara un poco ahí está 0.5 0.5 dice acá acá dice 0.5 si no eso sería todo espero que les haya servido gracias